A las 12 de la noche es el cumpleaños del mar, se cumple 48 años, así que vamos ahora a comprar su tortita, nos acompaña, vamos para allá Hola, hola, buenos días, buenos tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Y ahora sí, nos vemos en el super kuchum Llegamos al San Isabel de pajaritos, ya el que venimos siempre y que me retan por grabar, así que voy a estar bien piola Queremos la torta, queremos comprar un choclo, una mayonesa, ¿qué manera? La vela ¿Cómo? Sí, algo te dice más, por amor ¿Qué? Qué rabia, no, pues era otra cosa Que te dije también que... ¡Ah, un copete para la noche! ¡Eh! Uy, estoy... ¡Uy! Nunca me había durado tampoco un copete, ya Vámonos adentro, vámonos adentro Mira, hay un mantel de cumpleaños de 657 pesos, así que lo vamos a llevar Uy, sí, porque siempre es lindo celebrar la vida, ya, listo, sigamos El Cusinancó de 900 ml está a 1.800 Y ese está a 2 lucas, así que te ahorro ahí 200 pesos Ahí está aceitoso, calmado Este sí Aquí mismo está la mayo Está a 3 lucas, la de 700 gramos, cabe más cara, y cabe más chica Qué atroz 3.200 la grande, voy a comprar la grande Porque si lo pensáis, son 250 de diferencia y 200 gramos Tampoco es que bruto que mucho, pero bueno Las rapiditas están a 9.90, así que voy a llevar una, porque siempre salgan ¿Copamos la rapeta ahora o no? El Choclo Cusinancó está aquí a 1.790 Así que voy a llevar una Vamos a las tortas que se ven pocas, si no veo de piña No, Dios mío, santo de mi arma ¿Qué hacemos? Ah, torta de piña tropical ¿Torta de piña tropical? No, piña tropical no Piña normal Amor, no hay ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a otro lado? Sí Esa es la que compramos para un cumple Tortas Sacher Eh, o no es, no sé, no estoy segura, no parece que no Se ve como Como de chocolate Se ve como con crema Como de crema baña en chocolate, una cosa así Y también hay de sabor guinda chocolate O de frambuesa esa Lo que tú digas, amor Mamá, te creí de piña Sí, pues creí de piña Ya, pues tendríamos que tomar una micro e irnos al Jumbo Yo hago lo que tú digas No es que yo no quiera nada Yo hago lo que tú digas, de verdad Es tu cumple, es tu día importante Ya dijo que vayamos nomás al otro supermercado Listo, nos vemos nuevamente arriba de la micro Si es que pasa una Ah, nos vamos por pajarito yo creo Para que no tomemos la misma si no nos cobra de nuevo Ya Ya, vamos caminando al paradero Cuidado que está en rojo la micro O sea, el... ¿En rojo? Ahora sí estamos en el paradero Perdón lo movida que se va a ver la imagen un poquito Es porque caminando anoche se me mueve el cosito Ya, allá vienen dos micro Esperemos que alguna de esas sea Ahora hay micro amarillas del recorrido Son amarillas, ven que antes no había amarillas De todos los colores menos amarillas Esta no sé si nos sirve, me imagino que no Yo estoy hoy día, entregué el control Así que no sé, por si el mar se no se sube No me subo Tengo que aprender a soltar el control Sí, ya está mi técnica Ya, la 401 Ya, nos bajamos, veníamos en esa micro Y el jumbo está allá Vamos a caminar un poquito Nos vemos cuando hayamos caminado todo eso Para llegar al jumbo Ni se ve de acá A lo mejor nos equivocamos de paradero Porque no veo el jumbo Bueno, en fin Ya, vamos para el jumbo Churrum Vamos a ir directamente a la sección de torta Porque estoy cachando que el mar se quiere encontrar La torta específica que está buscando Así que vamos a ir a esa parte y nos vemos allá Churrum Antes yo necesito un sostén Quizás lo encuentro acá Aprovechando que nos pegamos este pique A ver Acá están los sostencitos A ver A 7 lucas A mí me gustan así media copa Están bonitos Pero habrá A ver 36 sellos Un 40 Una cosa así Pero quizás Un 36 Están en una oferta de las tortas Llegamos a la oferta de las tortas Este es negro Necesito uno clarito Color Lo más parecido a mi piel Y con relleno que no se salga Así que este cumple la La cosa Y este que te levanta un poco Porque Mi niño Pero el color Este color me gusta Lo malo es que tiene tira Y no me gusta que tengan tira Este Este está lindo Este Ya me voy a llevar ese nomás 36 34 36 C Es lo más grande Pero yo necesito que sea C Porque tengo la copa chica Ah Pero es muy chiquitito Ven C Se supone que es el Tamaño de la copa Esto no me entra En cambio La otra es copa grande ¿Cachai? Mira Es 36 No 36 Este es 36 C Un poquito más grande Ay Me lo voy a tener que probar Me está ahí Qué paja Espérenme No me aprieta mucho Me va a sacar Ay Disponible este 40C No lo había visto Ay Pero este No tiene para sacarle el cosito Ya Pero por último De hecho este mismo No me gusta esta copa No me gusta la media copa A mí Pero está disponible este 46 Y este es 40C Si este sí me va a quedar Bueno Se nota el tiro Ya No hay Este es el mismo modelo de este Tallas grandes woman Tallas grandes woman Buena Tallas grandes 40 Me está igualando Tallas grandes Sería un Soster así De este porte Porque este apenas Me va a quedar bueno a mí Y yo tengo 100 de cintura Qué fuerte En fin En fin Los tallajes De las grandes tiendas Yo debería tener paciencia Y pedirme un unchain Ay Inspiren un poquito Ay Se me cayó todo Ya chavo Y ahora el que tengo en la mano Nomás 7 lucas Bueno Lo voy a usar todos los días Ahí esperen Se me había olvidado Que no era llegar y comprarse Como en Chain Donde encuentro todo Curve Y grande Y me queda todo bueno Se me había olvidado Que la vida no era tan fácil Ya No me gusta para nada Porque es muy grande Me gustan más chiquititos Pero Bueno Será Ahí voy a A ver El mar se puede ver Las tortas Por ahí parte Porque ni esto Me lo voy a poder llevar Si no está la torta Mejor a aprovechar Que está muy bien Ya Vamos Yo pensé que las tortas Estaban por aquí Y no están allá En la otra punta En la otra punta No soy un mercado tan grande Al mar se le gusta comprar así Caminar dura A mí no Me gusta que esté todo cerca Rápido Listo Vamos De vuelta con los niños A no ser que sea Con harta plata Y ahí sí Con harta plata Hay uno O una compra grande Ahí uno disfruta la compra Lo pasé de chancha La compra Ay no está ahí el mar se Ay perdón Te me voy a quitar Estoy quedando muy rápido Aquí sí hay tortitas Están a 14.990 Así que Esa es la que quería el mar se No es grande Por si acaso Para 15 personas No es una torta grande Grande Y se supone que estará en oferta Ah la torta de piña está a 12.690 Yo decía que compraríamos algo Para cantar hoy día El cumpleaños feliz ¿Qué podría ser? Comprarle algo más o no? ¿Qué opinan? Ah no En la casa hay pasteles Ya Con eso le cantamos a la noche Sí porque pasó a la panadería Que está cerca de De dónde Ah Porque me pedí unos micrófonos En Mercado Pago Y Especifiqué mal El tipo Según el Según el caballero que los vendía Especifiqué mal El tipo de micrófono que yo quería Según yo No salía la opción No me dio nunca opción De iPhone De micrófono tipo C Entonces yo pedí El que decía en la descripción Decía USB tipo C Entonces dije Ah si el USB es tipo C Todos tipo C No No Me equivocaba No es tipo C Siempre era porque estaban baratas Acá están a $1,390 No Ahora voy a aprovechar la oferta ¿Por qué siempre sirve? No Acá las más baratas A $1,390 ¿Qué más? ¿Qué le estaba diciendo? Ay se me fue la onda Lo de los micrófonos Pedí los micrófonos La cosa es que no me sirvió el micrófono Lo pedí por Mercado Libre Me llegó al día siguiente Lo pedí A las 4 de la mañana De un día Y de ese mismo día Me llegó No hay tampoco barato acá Máxima hay Tampoco hay Tampoco se lleva aceite Es que había encontrado allá Uno a $1,800 Ah No El del Cucina Acá está a $2,200 Amor Allá en el Santa Isabel Está a $1,800 ¿Está a $1,800? Ah no $1,900 Eh Ya pues entonces ¿Cómo se llama? El micrófono salió Básicamente no era lo que yo necesitaba Súper bacán Así que Mercado Libre Lo recomiendo total Porque pedí la cuestión Te llega durante el mismo día O yo le pedí a las 4 de la mañana Me llegó Desperte y me llegó Como a la tardecita Eh Y después de eso No me sirvió Y tú mandas a imprimir Una cuestión Tenés que tener impresora Sí Nosotros nos tenemos que conseguir Con mi cuñada Que nos imprimiera una etiqueta Entonces puedes mandarlo En el mismo envoltorio Lo pones con cinta adhesiva Le pones la etiqueta Y lo vas a dejar a un centro De Mercado Libre Que hay muchos Ahora El mío estaba a cuadros de la casa Así que Bacán Súper bien Súper bien de evolución Y ahí no sé qué va a pasar Pues ahí les cuento Qué pasa después Oh Patines en línea Básico 31,34 años Le quedan a la alma Tan hermoso Un 13,190 No sé si llevarme el sostén Estoy complicada Sí me lo voy a llevar nomás Porque si no me lo llevo Voy a estar arrepentida Y después voy a tener que salir a la estación Y en salir a la estación Voy a gastar más que Si compro el sostén acá No sé por dónde va el mar Sí Yo lo estoy siguiendo nomás No sé qué En qué está Pero voy a esperar Porque acá están las cosas Entonces no quiero caminar Más me duele el nervio asiático Voy a esperar ¿Qué anda? Yo estoy viendo si hay buenos precios Compro Si no No Acá Acá está la mayonesa Que la que ayer íbamos a comprar A 3,200 Acá está A 3,899 Pero acá está la 3,500 La deli De 700 gramos No Muy chiquitita Y esto está Creo que al mismo precio de allá ¿No? 3 lucas La vegana está 2,840 2,850 Ya Estamos viendo las velas ¿Sí? ¿De esa? Vale 6,90 están Velas espiral Vamos ¿Estamos listos? La maya no la vas a sacar Está muy cara Está 3,900 No vamos a echar la casa Hay Hay servilletas Bolsas de papel Plato de torta Plato de torta, Mickey ¿Esto podríamos llevar? ¿Por qué vamos a comer torta? Esto podría ser 7,47 Eso Y cucharas tenemos Ya Vamos Ya Llegamos Ya El marce El marce ahí Ya le deposité Las 7 lucas del sostén Así que va a pagar todo junto Para no tener que hacer dos boletas Está apagando ahí Ya Vamos con la tortita Voy a preguntar acá Si tiene micrófono inalámbrico Solo pasa a ver Solo pasa a ver Buenas ¿Micrófono inalámbrico para celular? ¿Android? Es un micrófono inalámbrico ¿Es un micrófono que se pone acá Y acá se le pone un cosito? O sea, tú te ponías acá el micrófono Un micrófono de solapa Solapero Tengo de solapa pero en chupado Ah, ya Inalámbrico no tenés El orden del sistema de vía Que se pone Ah, ya Ese es fijo, claro Ya ¿Y ese cuánto está? 50 50 Y el antipop es aparte Es el puro micrófono ¿Cierto? Claro Ya El antipop es aparte Ya Solicitos Ya, mi niña Muchas gracias Igual Ya Tiene Tiene el micrófono Común de escritorio Ay, ¿en Marte? ¿Por dónde se sale aquí? ¿Por acá o no? A ver La verdad es que el Marte iba adelante No, porque acá salís a las A las autos Y yo voy a la calle Es para allá, directo parece Ya Me perdieron ¿Dónde me metían? Y me dijeron Volá, tiene el antipop ¿Cómo sabís? Oh, el rincón jumbo Ahí podríamos haber venido A almorzar con mis suegros ¿Sabís qué? En vez de haber hecho todo en la casa No hubiera salido la misma plata Que gastaba en el asado Comprábamos ahí O sea, comíamos ahí Tranquilén Y después chavos Para la casa Ya El Marce Ah Allá está Vamos, voy Están acompañadas Yo la acompaño A la comprar su torta Y al final No sé Pero pues todo el rato ¿Será que donde llevamos Tantos años de relación Que ya no No está esa cosa de Yo te acompaño Voy contigo De la mano Te cuido Ya no está ¿Será? No sé Y ahora caminar otra vez Para tomar la otra micro de vuelta Una hora en micro de vuelta No, mentira Que no está tan lejos Llegamos al paradero Nos vemos en el micro churro Y vamos escuchando Una fabulosa pieza musical Con la torta aquí Ya Se llenó la micro Y se volvió a vaciar la micro Así que Macán Yo estoy con la torta aquí Y el Marce viene a buscarme Estaba sentada allá al fondo Al menos Bacán Nos bajamos Nos vemos en la casa Churrum Llegamos a la casa Estoy sacando el sostén Hola De la mochila del Marce Bitch Con colgador Me sirve Me lo voy a probar Y les muestro Fuchum Me voy a interrogar A ver si queda bien En la toma Para mostrar los precios Sigue perfecto Ay, de qué ese estribe ¿La habían visto? Si no ven los vivos Quizás no la habían visto Aquí está Mi hermosa pieza El streamer Todavía no está bien puesta La luz Y eso todavía no es definitivo Pero ya está Al menos Andando Se ve precios Ahí está la puerta Ustedes en vivo Ven esta toma Esa No ven de ahí para allá Ya me voy a probar El sostén Porque ando con el mismo Hace rato Porque es el único Que me acomoda Porque tiene Las barbas Y toda la cuestión Que yo había dejado de usar Pero haciendo contenido En redes sociales Tengo que saber hacerlo Así que ¿Estoy grabando ¿Cómo lo cambiaste? Sí, estoy mostrando Las pechugas Capaz Pero qué rara eres ¿Por qué? Ya Espérame un cachito Voy, me lo pongo Y les muestro ¿Ya? ¿Qué? No sé ¿Quieres ver cómo te queda? ¿Por qué? ¿Quieres ver que no me grabe? No, quiero ver cómo te queda Aunque igual podría grabarme poniéndomelo Mejor me voy a grabar poniéndomelo Sí, tienes razón Buena toma Tienes razón No me lo tironees Pues Manchado Ah, yo dije Tiene eso Ah, es sueltito Se siente Tiene la etiqueta Espera Que tiene eso duro Tiene yo una tijera acá Le voy a sacar Esos dos Perdón, Pochi Que no habían visto nunca eso Pero no lo voy a cortar Porque no voy a editar este video Casi nada Lo voy a subir así nomás De nada, reina Y ahora sí Ya Es súper blandito Lo cual es malo Porque es súper delgado Como una malla, miren Como una malla No sé si será a propósito Que sea tan delgado Para que sea más cómodo Pero en comparación Al que tengo de chain Puesto, miren El de chain es Bueno, es que como este Es que el de baño Es duro, grueso ¿Entienden? No se deja más a través de ahí Y este es como que tuviera Solo la malla de adentro Solo la malla Se siente muy blando En comparación al de chain Que se siente duro Este Es como más blando Y este es más duro ¿Ven? Bien Funchum, funchum Sí Revisión de sostén Y ahora sí Me molesta también Que tenga Lo que pasa es que lo necesitaba Nomás Solo por eso me lo compré No, porque me gustaba Me molesta que tenga Los cosos fijos Y que no le pueda sacar Los breteles Porque yo siempre lo uso 100 breteles Bueno, a lo mejor Así se mantiene mejor Quizá A ver Ya, de espalda No me aprieta Súper bien Yo tengo 100 de cintura Por si le sirve el dato 100 de cintura Tengo Está bien bonito Fíjate A ver Dejen cortar Al tiro la etiqueta Porque me lo voy a dejar puesto No me importa nada ¿A quién lo tocó? No me importa Disponible hasta 40C No, y era re engañador Porque todos los sostenes Disponible hasta 40C Decían Disponible hasta 40C Pero en la talla 36 Entonces da la impresión Que 40C Donde sea disponible Da la impresión Que ese era el Ah, está precioso Da la impresión Que esa era la talla ¿Cachai? Está muy bonito Se ve muy bonito Me gusta Se ve muy estético Muy lindo Lo amo A ver Sí Tengo mi espejo Que se ve un poco deforme Pero sí Sí, bien Me gusta Y se siente cómodo No se siente apretado Para nada Se siente bien A ver de espalda Si me saca mucho el rollo Bueno, es que yo ya tengo el rollo ese Ya tengo el rollo Pero igual eso importa Porque si te saca el rollo Es porque te aprieta mucho ¿Entendí? No me importa el rollo Me importa el apretuje La sensación apretada Ya Bien Listo Con esta revisión Quedamos con la torta comprada Con sostén comprado Esperen, me voy a poner ropa Mañana tenemos un asado Con mi suegro No sé si grabe algo de eso Quizás no No lo sé todavía Porque hay veces Que la celebración en sí No la grabo Por la privacidad de la familia Y para que estemos Como en momentos familia Pero si sale algo de grabación Lo meto Al video De mañana Si es que hay video Lo voy a poner A ver Esta polera Porque tengo calor La micro venía con Cozo caliente Con cozo caliente Ya, lo bueno que ya también Tenemos las velas Estamos listos Está húmeda Sentí húmedo Bueno, no importa Ay, miren Se ve linda Porque están lindos Los bretales Para que se vean Están como Es como bonita La calidad del bretel No sé Siento que todos Las telas son como Las telas son como Iguales Pero se ve linda Así se ven Me chuguin gris Gracias por estar aquí Les voy a subir al tiro Este video Y recuerden que Las telas Se cuentan aquí O sea Suscríbanse Compartan el video Así es que pueden Dejan mucho Bye Un, dos, tres Y Te amo Bye